¡Vamos! 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 Los años pasan y pasan Y te vas a desesperar, mientras no te vas a avanzar, aquí te vas a nadar. Por el surdo de un corazón, marginado tú te ves, y aunque a gran destrucción oscuro tu amanecer, puede que en tu vida nadie no te espera en tu cara, es ahora en realidad que tiendra tu vida amarga. Siempre solo para ti, y así se convencerá, que tú tienes que vivir, mirado igual que a los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!